¡Suscríbete al canal! Este auto es uno de los que me sorprendieron de esta nueva temporada, porque este Lamborghini apenas se acaba de presentar, ¿sabes? O sea, no tiene mucho, creo que fue esta semana, la semana pasada, no recuerdo bien, creo que aquí, bueno, aquí en pantalla les estará apareciendo, creo que la fecha exacta, si es que la puedo poner. Cuando se presentó este nuevo Lamborghini revuelto, que bueno, ya muchos sabrán, este es un auto con un V12 híbrido, el primer, creo que es el primer híbrido, creo que sí, no sé, ahí creo que sí, bueno, ahí sí les fallo un poquito en esta información. Pero nos están regalando literal el auto, y es nuevo rey de clase B, o sea, es lo que me sorprende. Nos están regalando un nuevo rey de clase B, y es como, wey, Gainlove, ¿qué te pasó, Gainlove? O sea, tú no eres de regalar así tan fácil los autos, ¿sabes? O sea, no es tan fácil como lo están poniendo los de Gainlove ahora mismo con este evento especial, que solamente es correr la primera carrera, la etapa 1 del día de hoy, nada más con que la termines, nada más terminas la carrera, y ya está, el auto literal te lo están regalando. Y te están regalando un rey de clase B, o sea, ya como ahorita lo están viendo ustedes en pantalla, ya estamos aquí con sus estadísticas al máximo, 361.5, aceleración de 86.36, manejo de 76.33, y nitro de 54.22. Que en velocidad máxima, la verdad, sí lo sentí un poco bajo, o sea, creo que llega a 376 más o menos, o bueno, de todas formas, ustedes ya lo vieron en la carrera, ya muchas veces en esta primera carrera lo pude llevar a su velocidad máxima, que de hecho con esa aceleración, wey, es muy fácil llevarlo a esa velocidad máxima, lo cual les digo, me sorprende muchísimo, la verdad. Y bueno, ya ahorita en cuestión de mejoras, pues, bueno, ahorita no puedo mejorarlo, porque estoy aquí en esta etapa de, de, bueno, donde nos prestan el auto a Max, uy, le pegué al micrófono. Bueno, aquí en cuestión de prestaciones, bueno, no, en cuestión de personalización, wey, tiene paleta de colores bastante amplia, y me gusta este amarillo, oye, este amarillo le queda muy bien, wey. Pero este morado, mira, oye, este como violeta, morado, no sé cómo decirlo, hasta cambia el interior, oye, esto lo hace con todos los colores, a ver, ya nomás por ser curioso. Oye, sí, también lo cambia con, el interior también se modifica, a ver con este azul. Oye, wey, ahorita, ahorita mismo, ahorita que termine de grabar este video y lo termine de editar y lo suba, voy a jugar en mi cuenta de Windows y voy a desbloquear este auto, wey, o sea, literal, porque el auto te lo están regalando. Y este auto, en mi cuenta de Windows, o mi cuenta de PC, mi cuenta secundaria, me vendría muy bien este rey de clase B, porque les digo, literal, te lo están regalando, o sea, te lo están regalando así por la cara. Pero les digo, o sea, no sé por qué, no sé por qué los de Game Love te lo están regalando, lo chido es esto, o sea, realmente se aprecia muchísimo, la verdad, se aprecia y lo agradezco, porque les digo, o sea, Game Love no es como que te regale un rey de clase B, ¿sabes? O sea, es lo que me sorprende. Y bueno, ya, como les digo, paleta de colores, este no me gusta, este como que es un gris, ¿sabes? Este no es como tal un negro, este es como un gris oscuro, más o menos, pero en color mate, y así no me gusta tanto. Así como que los colores mate no me gustan mucho, me gustan así más los colores brillantes, así como este azul, es que este azul le queda bien, pero el amarillo, es que este amarillo me gusta, wey, le queda muy bien, y en cuestión de diseño, así de frente, me recuerda un poquito al Lamborghini Sian, ¿sabes? Así de frente me recuerda un poquito al Sian, del lado, no sé, como que un poquito al Countach, ¿sabes? Al nuevo Countach que sacaron, me recuerda un poquito, la parte de atrás, pues, ya es como, no sé, ya, esta parte, esta parte trasera la modificaron y, no sé, como que los tubos escape, no, no me terminan de convencer ahí, o sea, no estoy acostumbrado a verlos así, o sea, ya sé que el Lamborghini y que el Aventador J, no, el Aventador, el Aventador SVJ, tiene más o menos así los tubos escape, pero no son iguales, ¿sabes? Es similar, pero no es igual, es que el diseño se ve muy bien, wey, es que les digo, literal, te lo están regalando, y bueno, ya segunda estrella, ya saben, paleta personalizable, el vinilo, uy, los vinilos, el vinilo, no los había visto, mira esto, uy, este le queda bien, a ver este, este no tanto, este no me gustó tanto, bueno, o sea, acaso en la parte trasera, creo que le queda bien, sí, la parte trasera le queda bien, pero así los laterales y la parte frontal no, no me gusta tanto, este, a ver, está atrás, este es un poquito igual que el anterior, no, pero me gustó más este azul, wey, o sea, no sé, o sea, me gusta más porque es un, no sé, le queda muy bien este azul y el negro le queda bastante bien, a ver, a ver, quiero ver si los podemos desbloquear en el evento, a ver, a ver, más atrás, aquí hay recompensas, mira, te dan más planos, uff, a ver, aquí en estos sobres, mira, aquí te dan más planos, mira, aquí puro Lamborghini vas a poder conseguir, mira, aquí el Lamborghini revuelto, el Sian, el Countach, el Terzo Milenio, que el Terzo Milenio ya estoy a punto, o sea, ya me falta poco para conseguirlo, el SC20, el SC18, el Egoísta, el Sexto Elemento, el Veneno, el Aventador J, el Huracán, el SVJ Raster, el Esenza, el Gallardo, el Reventón, el Diablo, el Murciélago, el Aventador SV, el Centenario, wey, se me está, no sé, bueno, el Centenario, el Miura, el Huracán Super Trofeo, el Asterion y, bueno, te dan las piezas épicas, que eso, esto sí nos va a venir muy bien, las piezas épicas, pero como son muchos planos que puedes conseguir aquí, va a ser muy poca la probabilidad de que te toquen los, las piezas épicas, ¿sabes? Oye, aquí, bueno, son pocas fichas, o sea, son 20 por dos carreras, son 40 fichas, te dan muy pocas fichas los de Game Love con esta segunda etapa, a ver la siguiente, es que de esto apenas me enteré, como les digo, ahorita en el momento que yo estoy grabando esto, las notas del parche no han salido, estoy esperando a que salgan ya para poder hacer chido el video hablando de la nueva actualización, pero no han salido, ese es el problema, no han salido las notas del parche, a ver aquí más enfrente, aquí nomás estoy repasando, ¿sabes? Nomás estoy viendo por encima qué es lo que podemos conseguir, aquí planos del Lamborghini Countach, que la verdad este Countach a mí me gusta, es uno de mis favoritos y me gustaría llevarlo a Max, a ver el Aventador J, oye, el Aventador J también me vendría bien subirlo a su quinta estrella, creo que es, creo que sí esa, creo que este Aventador J llega a la quinta estrella, y ahora aquí puedes conseguir un nuevo emoticono, más planos, pero lo chido de esto es que todo esto lo puedes jugar ya, o sea, esto ya está desbloqueado, ya nomás tú consigues todos los objetivos y vas avanzando en el evento, a ver, a ver qué auto no tengo, a ver aquí, el Diablo GT, ¿el Diablo GT me lo prestarán? Uy, sí me lo prestan, eso está chido, o sea, sí te están prestando los autos, porque este Diablo GT yo no lo tengo, y está muy bien que te lo presten, mira, aquí por lo menos puedo conseguir un poquito de planos, y nada más, o sea, puedo conseguir, este evento es uno para, te están regalando las cosas, como les digo, o sea, ya te están regalando el, no, ya te están regalando el Lamborghini revuelto, y aquí, mira, conseguir más planos, bueno, el Lamborghini Essenza, pues este sí es con su llave, y este sí no lo puedo, no lo puedo conseguir yo, aquí, uy, es que esto ya se escucha mal, bueno, le va a quitar el audio al juego, ya está, el juego ya ahorita ya no lo van a escuchar, porque, no sé, luego se me buguea la aplicación esta que utilizo para transmitir la pantalla de mi teléfono a la computadora, a veces se buguea en cuestión del audio, no sé por qué, a ver el Lamborghini Miura, que este tampoco lo tengo, igual te lo prestan, te lo prestan todo al nivel que lo tengas, ¿sabes? si tú lo tienes a una estrella, te lo van a prestar así, si lo tienes a su quinta estrella, pero no tienes la llave, y de igual manera te lo van a prestar, aquí el Lamborghini SC20, aquí me interesan los planos también del SC20, porque, miren, yo lo tengo, yo lo tengo a una estrella, y me gustaría llevarlo a su cuarta estrella, güey, es que este auto a su cuarta, quinta estrella, ya te va muy bien en multijugador, de hecho ya es un buen auto de clase A, ¿sabes? no sé, ya es uno muy bueno, de aquí, a ver, ¿qué podemos conseguir ya en la etapa final? A ver, por ejemplo, aquí, estos autos, el Lamborghini Countach, el de clase A, igual te lo prestan, este es lo chido, ¿sabes? o sea, sí te están prestando los autos para que tú consigas, bueno, para que farmees, que es más eso, ¿sabes? farmear, farmear fichas, farmear créditos, farmear planos, bueno, farmear un poquito de planos, a ver aquí la etapa final, mira, aquí es donde consigues los vinilos, no, el vinilo ya literal te lo están regalando, nomás compites aquí, ¿con que corras? nada más, ¿con que hagas una carrera? ya te están regalando el vinilo, pero te están regalando el naranja, ajá, te están regalando este, ¿cuál es el segundo, tercero? sí, te están regalando este vinilo, y los otros dos, ¿dónde los podemos conseguir? a ver, es que sí me gustaría saber, o sea, es que esto realmente fue de último momento, porque les digo, las notas del parche no han salido, o a lo mejor ya cuando sube este video, a lo mejor ya Gainloaf ya publicó las notas del parche en la página oficial, pero de momento no ha dicho nada, nada más, creo que nomás, creo que subió un tráiler, ¿sabes? subió a su canal de YouTube, un tráiler de este Lamborghini revuelto, no sé por qué le llamaron así, ¿por qué Lamborghini revuelto? o sea, debe de tener alguna razón para que lo llamen así, ¿saben? o sea, tiene un por qué, pero yo no sé por qué, o sea, no sé por qué lo llamaron así, uy, los planos se van a estar caros, bueno, los sobres, o sea, va a ser un sobre de 900 fichas, o sea, a pesar de que no me salga el precio, va a costar eso, y eso se los aseguro, va a costar 900 fichas el paquete de 10, a ver aquí, no, los otros vinilos, ¿qué onda? o sea, ¿los vamos a tener que comprar? espero que no, güey, o sea, ya, comprar los vinilos, yo siento que eso es una estafa, la verdad, eso no vale la pena que los compren, chicos, o sea, si quieren los vinilos, consíganlos en sus eventos especiales, no los compren, ¿sabes? porque luego eso sí, no está bien, ¿sabes? o sea, yo siempre he dicho eso, es una estafa comprar los vinilos, pero yo creo que hasta ahí, ¿no? sí, güey, o sea, hasta ahí llega el evento, de aquí en eventos diarios, no, aquí no hay nada, aquí ya me dieron las pruebas, no, todavía no, ¿verdad? no, las pruebas no me las han dado todavía, no, todavía no, no, me gustaría, no, necesito probar los nuevos autos, ya, necesito probar estos nuevos autos, pero al parecer no los podemos probar de momento, aquí la actualización, creo que no hayan, añadió una nueva temporada aquí, en el modo historia, creo que no, no, no añadió nada, no, no añadió aquí en el modo historia, aquí el modo historia como que se están olvidando un poco, ¿saben? los de Game Loves, aquí en esta parte se están olvidando, deberían, deberían de añadir más contenido al modo historia, bueno, sería como un modo carrera rápida, porque el modo historia, literal, no, no te está contando una historia, como tal, pero bueno chicos, hasta aquí la dejamos por hoy, el video ya se alargó más de lo debido, vayan a conseguir este Lamborghini revuelto, literal, se lo están regalando, vayan, consiganlo, no más es hacer una carrera en su evento especial, y te lo dan, ya está, así, rápido, sencillo, te lo regalan, pero bueno chicos, hasta aquí la dejamos por hoy, espero que les haya gustado el video, le quiero dar las gracias a Arceux, por ser patrocinador del canal, y si tú también quieres convertirte en patrocinador del canal, bueno, el botón de unirse sale al lado del botón de suscribirse, o si no, también te dejo un link aquí abajo en la descripción, que te enviará esa parte de convertirte en patrocinador del canal, que solamente cuesta un dólar con 20 centavos creo, o 29 pesos mexicanos, más o menos, o sea, es más o menos por ahí el precio, me apoyarías un montón si te conviertes en patrocinador del canal, y bueno, ya sin nada más que desear, yo me despido, yo soy Brian171, y nos estaremos viendo en el próximo video, hablando de las notas del parche, de la nueva actualización de Asphalt 9, adiós chicos.